¡Socorro! ¡Policía! Me parece, mira cómo va la gente, tío. ¡Hola! El mejor roleplay que he visto jamás. ¿Qué tenemos que ir? ¿Tenemos que ir allí? ¿Que hay que ir a la luna? Esto no sé si es compañero o este que es. Pero parece que está haciendo así vergüenza. ¡Hola, hola! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¿What the fuck? ¿Hay problemas en post-life? ¿Hay problemas en post-life? Parece que sí. Hay delincuentes aquí. ¿Abandones la zona o le abato? Porque no puedo detenerlo. Yo acabo de conectarme aquí ahora mismo. Que acabo de aparecer aquí con todo el jaleo. Oye, pues me voy a llevar la moto de este. ¿Qué querés que te diga? Gracias por tu moto, tío. Oh, ¿no me puedo subir a la moto? ¿No me puedo subir? Pues te la tiro. Bueno, oye, ¿yo cómo voy al hospital ahora? Que soy emergencias. Este coche está abierto. Vale, ahora que la poli no mira. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vamos a nuestro puesto de trabajo. Oh, yes. Madre mía, tú. El semáforo, el semáforo. Menudo el... Menudo el roleplay la gente, tú. Mira, 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 tío. Mira ese de Japotau. Va todo el mundo todo loco. Vamos a saludar a la gente. Hola. ¿Hola? Vale, ya. Ya he escrito. Pues aquí tenemos el hospital de Pop Life. En GTA. Vamos a entrar a trabajar. Ya nos hemos comido ropa. Oh, yeah. Y hay aquí, pues ahora tenemos que esperar Pues cuando patrullar Para cuando tengamos un aviso O nos saldrá abajo, te hay una emergencia Le das a la I, la atiendes y se te marca en el mapa Vale, tenemos, tenemos una emergencia Tenemos una emergencia Vamos Mirad, como veis, mirad Todas las ambulancias que hay a la izquierda Los que han entendido la llamada Son todas las ambulancias que van a ir Ese es el delincuente Delincuentes Delincuentes, este, este es el delincuente Señor agente Que sinvergüenza Le estoy hablando, salgo la N Que sinvergüenza ¿Qué tenemos que ir? ¿Tenemos que ir allí? ¿Que hay que ir a la luna? Eh, no Cuidado, vale, me voy Tenemos otro intento de asesinato Vale, está aquí al lado Esta, hombre Déjame cumplir con mi trabajo What? Tenemos aquí un muerto, tíos A ver Te tengo que curar Le estoy dando la E Está usted herido, caballero Le estoy dando la E Pero no hace nada Vaya Me atropella, eh Pues no, te quedaste bugueado, amigo Oh, le ha insultado a la policía A su buen hombre Bueno, pues vamos a aparcar aquí La ambulancia donde la poli A ver si hay alguna emergencia ¿Qué le pasa a esta poli? Eh, a mí no, eh A mí no A mí no Vengan a por ese A por ese A por ese Mira cómo va la gente, tíos Hola Hola El mejor roleplay que he visto jamás Oh, me han dado la paga 227 dólares Más un salario de 500 dólares Oh, yeah Dinerito fresco Hay tiros cerca, tíos Ahí me ponía para revivir a alguien Yo creo que era el que se bugueó Demasiado tarde, amigo ¿Qué está pasando aquí? Policía, llevo un sospechoso atrás Se me ha colado un sospechoso atrás En la furgoneta ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía! Se coja su furgoneta y... Se me ha metido Se me ha metido un hombre sospechoso atrás Se me ha metido un hombre sospechoso aquí atrás Ya, ya, ya Ya está la cosa solucionada Venga conmigo Muchas gracias Al parecer tira una... ¡Ey! ¿Qué coño haces? Bueno, yo me voy de aquí No quiero problemas ¡Ahí me voy! ¿A la luna?